No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y aquí nada pasaba. Oh, me encanta hacerle la pedo grabando como abro la puerta del coche. Ay, güey, tengo que cambiar el gran angular. ¿Estoy en gran angular o estoy en...? No sé. Me contrataron para tomar la foto a unas catrinas, pero llegué bien temprano. Así que voy a aprovechar el tiempo para encontrar el lugar donde nos vamos a ver. Porque hay gente disfrazada ahí, ¿qué pedo? Yo quiero saber qué está pasando ahí. A ver, a ver. Tú. Oh, viene a seque, viene a seque. Ok, tengo que encontrar el lago. Hasta donde sé, está por allá. No sé por qué estoy siguiendo este camino. Está por allá, supuestamente. Me perdí. No sé dónde está el lago. Ok, le voy a preguntar al primer cristiano que vea dónde, dónde encontrarlo. A ver, ese man que está ahí parece buena onda, le voy a preguntar. Perdóname, señor. ¿Sabes dónde puedo encontrar el lago? ¿Qué es eso? ¿Sabes dónde puedo encontrar el lago? ¿El lago? Sí. Es sobre esa calle, ¿no? En esa calle, ahí. Oh, ok. En esa calle. Perfecto, gracias. ¿Qué tal? Ahí. Ahí. Ahí, ok. Estoy caminando el otro lado. Sí, simplemente, si continúes caminando así, lo encontrarás. Ok, por supuesto. No lo pierdas. Gracias. Esta madre tan difícil. Oh, ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Es ese? Este no es. Hola, chico. ¿Sabes dónde puedo encontrar este lugar? Es justo ahí. Oh. Solo caminando ahí y te verás. Oh, por supuesto. Gracias. Dicen que es para allá. Ya lo encontré. Ahora tengo que encontrar unos baños porque quiero hacer pipí. Aquí va a ser el punto de encuentro. Y de paso creo que puedo empezar a imaginarme qué chingados puedo hacer aquí. Vamos a ver aquí adentro. ¿Puedo entrar? No. A ver, aquí. No, tampoco puedo entrar. A ver, ¿qué se podría hacer aquí? Sí, yo creo que podría aprovechar este espacio. Aquí yo creo que se vería mejor. Aquí, mira. A ver, aquí voy a poner música de fondo para que salga chido. Oh, unos novios. Mira, esta foto me gusta. Voy a empezar aquí desde ahorita. Ok, en lo que llegan voy a preparar un equipo. Me traje una Fuji PIDOM. Ni me acuerdo qué modelo es. Me vale madres. Traje una Canon con un lente. ¿Cuál es este? Verga. Y esta, una analógica. ¿Cuál es? ¿Cuál me traje? Una Minolta X700. Y aquí es donde tengo que decidir... ¿Qué voy a usar? Me traje un Cine Steel 800T. Uno blanco y negro. Y un Kodak Hektar 100. Este nunca lo he probado. Creo que una ya llegó. Bueno, supongo que es esa que está ahí. No ves todos los días a mujeres maquilladas de Catrina. Pienso yo. Hola. ¿Vienes Toneli, verdad? Ah, qué bien. Yo también. No, ni idea. Me lo hizo así. Nos íbamos a ver aquí a las tres. ¿Cómo estás? Hola. Mucho gusto, Michelle. ¿Cómo estás? Vivo Daniel. Ya sé. Ya. 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 Haz poses mientras caminas. Eso es. Muy bien. Así. Ponte en esta esquina. Ahí mero. Ok. Vamos a iniciar contigo. Listo. A la cuenta de 1, 2, 3, acción. Eso es. Así mero. Eso es. Así. Muy bien. Vamos. Eso es. Desaparece. A la cuenta de... Eso es. Tu turno. Eso es. Muy bien. Sigue caminando. Sigue caminando. Pásame de largo. Te tengo. Hey. Hazlo. De la vuelta. Eso es. Muy bien. Eso me gustó. Mira hacia la cámara. Eso. Suéltate. Suéltate. Más. Eso es. Perfecto. Muy bien. Esta me gusta. Así mero. Cambina un poquito más despacio. Así mero. Recárgate en el mismo lugar. Y cuando te diga. Miras hacia la cámara. Y te llevas la mano al rostro. Ok. 1, 2, 3. Llévate la mano al rostro. Esto es detrás de cámara. Ese de ahí es Eddie. Aquí tenemos a Amy. Michelle. Y Jenny. Va a pasar lo siguiente. Cuando yo les diga. Voltean para ahí. Voltean hacia la cámara. Ok. A la cuenta de 3. Vamos a empezar. 3, 2, 1. Acción. Cuando les diga. Cuando les diga. Ok. Me estoy haciendo atrás. Mirad. Ok. Sales en la cámara. Voy a hacerlo de vuelta. Ay. Pensé que estabas todavía. Claro. Bueno. Ok. Aquí vamos. Lista. Se la cuenta de 1, 2, 3. Estoy grabando. Una vez se mueva. Hasta que les diga. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Giren. 3, 2, 1. Acción. Muy bien. Gira. Y ahora sí. Las 3. Caminen. Hace acá. Caminen. Eso es. Sigan caminando. Sigan caminando. Muy bien. Ya las tengo. Y corte. Muy bien. Declaraciones finales. ¿Qué te pareció este día? Me encantó. Me encantan las fórmulas. Estoy súper encantada. Yeah. Digo. Me encantan las fórmulas. Muy bien, Eddy. Di unas palabras. Nada. Pues encantado de trabajar con ustedes. Y mostrándome algo. A través de tus bolsas. No. Pues que este. Pues ya. Ya digan adiós. Ya voy a terminar esto. Ya concluimos el trabajo. Y lo que tengo que hacer ahora es buscar mi vehículo. Porque se me olvidó donde lo puse. Esta es la chingadera. Yo la encontré. Y nos vámonos de aquí. Chingar a su madre. Y nos vámonos de aquí. Y nos vámonos de aquí. Y nos vámonos de aquí. Y nos vámonos de aquí.